¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Milkshake. Dos sílabas. Milkshake. Acentuación en la primera sílaba. Milkshake. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Milkshake. A continuación, un ejemplo en una oración. Tomé un batido de chocolate de postre. I had a chocolate milkshake for dessert. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si este video te ha gustado, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Restaurante, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el ámbito del restaurante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!